El próximo 18 de mayo se va a realizar una nueva versión del Censo Nacional, el Censo 2022, que debería haberse realizado en 2020, pero por las razones sanitarias. La pandemia impidió que se realizara en forma normal, el último había sido en 2010. Viene con hartas novedades el Censo, que además se puede realizar todavía hasta el 17 de mayo, un día antes del Censo físico, se puede realizar digitalmente a través de www.censo.gov.ar. Uno de los temas que se incluye, una de las variables que se incluye, al igual como se hizo en 2010, pero más desarrollada, tiene que ver en referencia a la población afrodescendiente en Argentina. Para ello, vamos a hablar de ello, del Censo, y vamos a hablar de otras cuestiones también, con Xiomara Mendoza, que es afro-argentina, estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y es integrante del Programa Nacional Afrodescendencias y Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Buenas noches, Xiomara, bienvenida a Latinoamérica, y en particular, bienvenida a Proyecto Yo Migrante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lidia. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, así como habías comentado, estamos en las instancias del Censo de manera virtual, hasta el 17 de mayo, luego el 18 se realizará el Censo de manera física y presencial. Como comentabas, esta va a ser igual la primera vez que la pregunta sobre nuestra afrodescendencia o nuestras raíces africanas va a estar incluida en todos los formularios censales. Esto ocurrió porque en el 2010, en el primer, digamos, proyecto piloto, que en donde se incluyó la pregunta no estaba en todos los formularios censales, sino que solamente en el formulario extendido, por lo cual, mismo a mí me pasó que a mí no me hicieron la pregunta cuando me tocó censarme en ese momento. Por lo cual, los números estadísticos eran números completamente irreales, ya que no estaba la pregunta para toda la población que habita el territorio argentino, ¿no? Así que, bueno, para nosotros esto es sumamente importante. INDEC, en conjunto con las organizaciones afro, vino trabajando a lo largo de los últimos dos, tres años pre-pandemia, que, bueno, obviamente con esto que pasó de la pandemia se fueron frenados estos trabajos y fueron más virtualmente, en donde se hacían las consultas en las organizaciones para ver cómo, de qué manera se podía incluir esta pregunta, ¿no? También se hicieron varios, este, como estudios de casos específicos en algunas comunas o en algunas provincias como pruebas piloto para ver la efectividad de la pregunta. Así fue como, fue un trabajo arduo de varios años en los cuales se desarrollaron en la pregunta que está actualmente en los formularios. Hay una diferencia en la, bueno, aparte, por supuesto, ¿dónde está contemplada la pregunta? En el extendido y en el, hay uno más reducido, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, actualmente solamente van a haber dos formularios. Lo de viviendas, que, bueno, que eso siempre estuvo, que era para las viviendas que son, digamos, viven varias personas en un territorio, como para los barrios de emergencia o los hospitales, y ahora solamente va a haber un solo formulario que va a ser común para todos y para todas. Antes no, antes había varios tipos de formularios. Estaba el reducido, el extendido, que eso estaba más o menos a voluntad también del censista, ¿no? Entonces ahora se va a unificar todo en uno, digamos. Entonces la pregunta va a estar en todos los formularios en general. Exactamente. En la pregunta del Censo 2010, a ver, aquí la anoté, dice, ¿Usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano? Y entre paréntesis, madre, padre, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas. Ahora la pregunta es un poco más amplia porque, digamos, tiene que ver con la percepción, no solamente con el conocimiento, va más allá del conocimiento, tú me corregirás esto y equivocado, pero del conocimiento que tenga cada persona sensada sobre sus antepasados, digamos. Acá hay, en la de este año... La autopercepción. Nosotros nos basamos en la autopercepción. Exactamente. La pregunta, que es la 25, si no me equivoco, es ¿se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos? Esa es la pregunta para este año, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la pregunta para este año. Y, bueno, obviamente que esto viene acompañado con las campañas que también estuvimos participando para el reconocerte, ¿no? Porque ese es el eslogan, el gran eslogan del censo de este año, que es reconocernos. Reconocernos afro, reconocernos migrantes, reconocernos de pueblos originarios también. Es más amplio. Obviamente que esto viene llegado de que por toda la invisibilización y el borramiento de siglos y de años que estuvo en la Argentina, ¿no? Esto de la cultura de que en Argentina no hay personas negras. Entonces, a veces uno haciendo... Creo que esta campaña también viene abocada a esto de interesarnos por nuestros antepasados, que es lo que nos marca a nosotros y que nos da la diferencia de percibirnos como personas afro, ¿no? Este reconocimiento histórico que venimos exigiendo hace muchísimos años. Entonces, sí, esta pregunta que va a ser más amplia sirve como mecanismo para decir, bueno, yo soy una persona de piel blanca, pero mi abuela creo que era afro. Entonces, es como que viene como abarcar todo y cada uno de nuestros raíces de acá para atrás, ¿no? ¿Hay alguna proyección de números que hayan podido elaborar a partir de las consultas diversas, del trabajo que vienen haciendo? O sea, las organizaciones de derechos de afrodescendientes trabajan un número, lo que he podido recabar con diversas conversaciones, es un número aproximado de 2 millones de personas en Argentina. Si no me equivoco, el resultado del censo de 2010 arrojó algo así como 400.000 personas que habían contestado esta pregunta reconociéndose como a partir de eso, a partir de los datos de los organismos, a partir del trabajo que han hecho. ¿Hay alguna proyección sobre un número? ¿Se puede hacer eso o esperar el resultado del censo, por supuesto? No, en principio no tenemos esa proyección de números. Lo que sí, lo que... Bueno, y acá entrando un poco a lo que nosotros venimos trabajando del Programa Nacional Afro. Nosotros en varios tipos de programas que se están lanzando por parte del Gobierno Nacional, estamos incluyendo la pregunta sobre la variable étnico-racial, porque nos parece sumamente importante, tanto como en el programa Progresar, como ahora también en el Fomentar Empleo, que va a lanzarse próximamente en el Ministerio de Trabajo. Eso también nos ayuda muchísimo a poder arrojar unos números específicos de, por ejemplo, en el Progresar, cuántos jóvenes están en estado de desempleo, porque también te hacen la pregunta, cuántos jóvenes están en secundarios o cursando un título universitario. Eso nos ayuda un montón, pero ciertamente no tenemos un número certero, y más con todas las olas de migraciones que tenemos de las comunidades y también de los países del continente africano, como son las migraciones por parte de los senegaleses o de los guineanos y de muchas. Entonces es como que no tenemos un número certero. Lo que sí, y eso es lo que más nos parece sumamente importante de este censo, que los números que se arrojan ahora a nosotros nos van a servir muchísimo para poder trabajar en futuras políticas públicas para la población de nuestras comunidades, o sea, tanto como afroargentinos, afrodescendientes, como también para la población africana que vive en nuestro país, que es sumamente marginada y discriminada a causa del racismo estructural. Entonces me parece sumamente importante estos números estadísticos. Bueno, eso te quería preguntar precisamente, porque hoy día estaba en la tarde elaborando ahí un poquito esta conversación, estaba mi hija al lado y me preguntó ¿para qué sirvió un censo? Va a ser su primer censo consciente, digamos. Y en particular, claro, la pregunta en particular es, lo que acabas de decir, ¿cuál es la importancia para la comunidad afrodescendiente tener una radiografía mucho más completa? No solamente por la pregunta en sí, sino también por el trabajo que han venido haciendo de manera diversa, multisectorial, según lo que dice, poder proyectar, bueno, precisamente políticas públicas mucho más aterrizadas, con una data mucho más clara, ¿no? Por supuesto, nosotros ya venimos trabajando en esto desde hace un tiempo ya, bueno, desde el año pasado con el programa nacional afro, pero ciertamente los números son muy necesarios porque a la hora de generar una política pública y poner el argumento para hacer cada una de las acciones uno necesita tener un indicador, para tener un indicador uno necesita tener números certeros. ¿Cuántas personas afro están en situación de calle? ¿Cuántas personas afro pueden acceder a la educación superior? Que es sumamente muy difícil para la población afro en nuestros días. Hoy acceder a la universidad y tener un título universitario con todas las brechas que tenemos a causa del racismo son impensables, inimaginables. Entonces, obviamente que estos números son sumamente importantes. Aparte, no solamente mide en cantidad de población, sino en cómo viven. Por eso el spot del censo es cómo vivimos, cómo somos y dónde estamos, porque eso también es sumamente importante, en qué situación está. Este es un trabajo que es nucleado desde el programa nacional afrodescendiente, ¿no? Pero hay muchas organizaciones, organismos, entidades que han trabajado de manera conjunta, ¿no? Con ustedes o a través de ustedes. Sí, obviamente no somos el único organismo que trabajamos en todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Lo que sí somos, somos el ente coordinador de la mesa interministerial para políticas públicas para la población afro, que esto también nace a partir, obviamente, de la voluntad política de cada uno de los ministerios actualmente que componen esta mesa interministerial. O sea, no es un trabajo meramente del programa nacional afro. Es un trabajo en conjunto y también basado en la voluntad política del gobierno de turno. Obviamente que sin voluntad política no se podrían realizar las acciones que estamos. Es así como llegamos nosotros a este programa nacional en base a una experiencia de jóvenes afro que nos incluimos acá dentro del programa en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entonces, en base a eso, nosotros también fuimos trabajando y elaborando de qué manera podríamos abordar la problemática y también las demandas de las comunidades. Porque obviamente que sin el contacto que tenemos con las comunidades no podríamos hacer nada, no podríamos hacer una política pública si no estamos hablando con nuestros propios compañeros de lucha. Hay mucha juventud que ha tomado la aposta en el reconocimiento de y lo hace carne, lo hace activo y se integra y participa y ayuda a desarrollar y visibilizar precisamente la invisibilización histórica de la comunidad afrodescendiente en Argentina. Sí, por supuesto, por supuesto que esto es lo bueno, ¿no? Tipo como que mucho se habla de que el futuro, los jóvenes son el futuro, ¿no? Bueno, los jóvenes somos hoy. Entonces, también, bueno, esto fue también un gran trabajo por parte de Carlos Álvarez, que fue el que nos convocó a tanto a mí como a varios de mis compañeros jóvenes afro a poder sumarnos a esta experiencia de poder formar parte y ver cómo es el Estado y también cómo se trabaja para poder generar una acción, ¿no? Que a veces es tan difícil porque las demandas son tantas dentro de nuestra comunidad que a veces se hace un poco larga la espera cuando se necesita tanto, ¿no? Pero bueno, en este tiempo también hemos adquirido esta parte de tener paciencia y que entender que si hay voluntad no hay nada que no se pueda lograr y solamente es tener un poco de persistencia, ¿no? Porque el racismo estructural está emanado y nace de los poros. Entonces, es una lucha contra corriente, ¿no? Que creo que sin trabajo en equipo y sin también el apoyo de las comunidades, de las organizaciones, no podríamos hacerlo, ¿no? Hay mucho trabajo, educación, hemos hablado acá con varios compañeros y compañeras que han estado aquí en Latinoamérica y en Proyecto Yo Migrante. El tiempo en radio es acotadísimo. Afortunadamente tenemos varios jueves antes de llegar el 18 de mayo, así que vamos a seguir hablando con otros compañeros, con otras compañeras sobre este censo, sobre las novedades, sobre la importancia, sobre el trabajo que están haciendo desde diferentes organismos a través de la Secretaría de Derecho Humano de la Nación y otras instancias. Te quiero agradecer, Xiomara, por haber compartido estos minutos hoy día aquí en Proyecto Yo Migrante. Y bueno, se lo hemos comentado a Carlos también, Álvaro, es acá un espacio para ustedes, para que conversemos, para que eduquemos y reflexionemos sobre temáticas urgentes e importantes para las transformaciones estructurales de este país. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenido para cuando necesiten hablar de otro tema. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti y voy a aprovechar de despedirme y despedir este programa en nombre de mis compañeros, Ángela Avelandia y de don Sergio Seneri, agradeciéndole por supuesto a Morena, que ahí nos salva la vida cada jueves. Y si alcanzamos unos notitos, vamos a ir con Seru Girán, salir de la malancolía. Soy Felipe Bauerle, esto es Proyecto Yo Migrante, esto es Latinoamérica y nos vemos el próximo jueves. ¡Ahora saben lo que soy! ¡Y estarás muy feliz, Johnny! ¡No es lógico que solo los...